Con la firma de la escritura de un terreno que fue don Adán Barrio Valverde, el área de salud de la Caja Costaricense, Seguro Social, hace todos los esfuerzos para que en poco tiempo se construya los nuevos Cebais en Pérez Celedón. El descongestionar el hospital Escalante Pradilla es una necesidad y para ello se tiene que contar con más Cebais para la atención primaria de quienes viven en el distrito de Sainzidro del General. En realidad eso es una buena noticia porque lo que más le cuesta a la institución es conseguir terreno. Tenemos un terreno que ya se firmó el traspaso, en este momento está en el proceso de presentar la escritura. Es un terreno amplio que queda en Barrio Valverde, contigua a tierra prometida. Se trata de una propiedad de 26.522 metros cuadrados. Esta propiedad será utilizada para la construcción de los 5 o 10 Cebais para brindar la atención básica a los usuarios de Sainzidro del General. La institución tiene proyectado construir la sede del área y la sede de algunos Cebais, sobre todo los que están destinados para atender la población aledaña a esos lugares. Ya esa iniciativa está incluida dentro del portafolio de proyectos de la institución. Es meterlo en el portafolio de proyectos que tengo entendido que ya está metido y que está en primer lugar. Eso quiere decir que si las cosas marchan bien y se logra el financiamiento en un término, digamos, de tres, a lo sumo, cuatro años o a lo mejor menos, ya vamos a tener construido la sede de los Cebais y los Cebais funcionando ahí. El tema del financiamiento también está en discusión, pues aparte de los Cebais también se construirá el área de salud. Hay que valorar primero cuántos Cebais se van a establecer ahí, para que usted tenga una idea, por cada sede de Cebais que se construya, la caja gasta entre 250 y 300 millones de colones. Si se fuera a construir un solo edificio probablemente eso disminuiría, digamos, usted multiplica eso por cinco, por seis, por siete Cebais, entonces le saldrían como entre, digamos, 1.500, 2.100 millones de colones, digamos, si construyera sedes por separadas, pero si hace una sede para establecer Cebais concentrados, probablemente disminuyan los costos por la aplicación de los conceptos de economía de escala. Por años se luchó por contar con el terreno. Ahora que lo tienen esperan que pronto el proyecto se concrete.